No sé si a ustedes les ha pasado eso de estar hablando durante un tiempo con alguien por teléfono, ya sea por motivos personales o profesionales, sin verle la cara y automáticamente le asignamos un rostro, una apariencia. Realmente es nuestra imaginación la que está trabajando. Y llega finalmente el momento en el que lo conocemos y decimos, ay, no me lo imaginaba así. Igual decepcionados, ¿no? Pensé que era más alto, más ancha, más agraciado. Bueno, realmente es lo que ocurre ahora mismo con las mascarillas, ¿verdad? Conocemos a alguien con la mascarilla puesta y en el momento que se la quita decimos, imposible. Esos ojos no pegan con esa boca y esa nariz. O peor aún, me gustaba más con mascarilla. Pero a veces la voz sí está estrechamente vinculada a alguien. De hecho es intrínseca. Y justo eso es lo que sucede con nuestro próximo ponente. ¿O alguno de ustedes se imagina la NBA sin la voz de Anthony Daimiel? A continuación, Anthony Daimiel, la voz de la NBA, presentador estrella y periodista deportivo con más de 400.000 seguidores en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy agradecido de estar aquí. Una buena excusa para volver a Tenerife. Me siento un poco como un trovador o un cantautor en Eurovisión, ¿no? Porque esto es tecnológica, diez años además. Y bueno, yo vengo de otro mundo y precisamente voy a tratar de explicar esas últimas relaciones en el último año y pico entre lo que es el periodismo. Yo no me molesta decir que soy un representante del periodismo tradicional y nuevos formatos de plataformas de contenido, sobre todo Twitch. Yo creo que hay mucha confusión sobre el periodismo después de tantos años, algo que se ha ganado el propio periodismo y hay mucho que descubrir y muchas dudas y todavía gente que no conoce muy bien lo que es Twitch. Estoy muy contento de estar en este foro también porque hace años o hace muchos años me llamaban para dar charlas en universidades de periodismo y eso acababa normalmente mal porque yo trataba de ser muy realista, muy crítico con la profesión y bueno, me llamaban una vez, no me llamaban más. Pero yo creo que ahora tengo aquí una audiencia que va a agradecer si yo soy crítico porque bueno, soy muy poco corporativista. Voy a hablar primero sobre periodismo. El periodismo todos sabéis que no es solo, sobre todo si hablamos del deportivo, no se trata solo de deportistas frustrados, es algo vocacional. A mí me pasó con tres, cuatro años, pues yo me fijaba en periodistas, en presentadores de informativos, yo ya quería ser periodista. Entonces, hay mucha gente, es una vocación de inicio con mucho tirón. Tradicionalmente, ya cuando yo empecé, hace 31 años, ha habido más oferta que demanda y esto ha ido progresando desgraciadamente. Hay una superpoblación en las universidades, en todos los centros de formación para periodistas y cada vez hay menos posibilidad de tener trabajo o al menos de tener lo que entendíamos antes que era un trabajo, que era algo que te sirviera para vivir durante toda tu vida laboral. También cuando yo empecé, yo tuve el privilegio de estar en el lugar oportuno y en el momento indicado y tuve mucha suerte, pero yo ya observaba muchísima precariedad en esta profesión a mi alrededor. Yo recuerdo que empecé yendo a entrenamientos en Madrid, del Atlético de Madrid, del Real Madrid y observaba gente que trabajaba para otros medios, que ya trabajaban 13, 14 horas diarias, tenían sueldos muy precarios. Entonces, digamos que esto, con las diversas crisis económicas que ha habido y toda la deriva, bueno, que os voy a contar, reformas laborales que no han ayudado, el caso es que hemos llegado a un punto en el que estos nuevos formatos, estas nuevas plataformas de contenidos representan una salida del túnel en el que muchos periodistas se han visto inmersos y yo creo que se acepta de muy buen grado. Además, incluso desde periodistas ya de media edad, por así decir, se piensa que incluso puede romper barreras generacionales. Entonces, bueno, elegí esa foto, digamos que el chico de la mochila sería nuevos formatos y la chica sería el periodismo que mira con cierto deseo y envidia. La envidia es bastante innata al periodista y el deseo al periodista joven. Quiero incidir, y esto, bueno, molestará a unos y a otros, pero yo lo veo así, es algo muy personal. Lugares comunes entre el streamer y el periodista. ¿En qué se parecen de verdad? Aunque el streamer no quiere parecerse nada al comunicador de medio de comunicación tradicional y el periodista también establece unas diferencias, pero hay un mínimo de ego, ¿no? Antes escuchaba al compañero coronado hablar del egosurfing, ¿no? Pues esto, no sé, cuando abrieron internet los primeros serían los periodistas en hacer egosurfing. El ego de sentirse bien simplemente con el hecho de que otros te presten atención. Ahí hay un punto, bueno, pues de vanidad, desde luego. Y luego esa necesidad de que te oigan, ¿no? Y aquí, y de que estén pendientes de ti. Aquí yo creo que con el formato Twitch, que sabéis que, bueno, pues se va premiando en función de las horas de la gente que esté conectada. Necesitas también para monetizar un mínimo de horas de emisión. Bueno, pues esto entronca muy bien con esa vanidad o ese ego de la mayor parte de los periodistas, ¿no? Que yo he conocido. Se da otra circunstancia. También nueve de cada diez periodistas que yo he conocido piensan y no lo dicen, piensan y no lo dicen, pero practican el hecho de que ejercer su profesión es lo que más les gusta en la vida. Esto quizá no se debería poder decir, pero yo lo digo. Conozco a muchos cuya profesión está por encima de la atención que le prestan a familia cercana, hijos, ocio, etc. Ahora ha habido una gran polémica en los últimos tiempos porque, en realidad, el coqueteo del periodismo con Twitch ha empezado hace relativamente poco. Hace año y pico, ¿no? Podríamos decir que es el momento en el que algunos periodistas conocidos por sus labores en medios de comunicación empiezan a asomar a Twitch. Y, bueno, entró, pues luego vamos a repasar algunos nombres, ¿no? Gente de información general, gente de la comedia, pero empezó a entrar el deporte, el periodismo deportivo y, por lo que me contaban, desde Twitch, desde Twitch España, era muy bien recibido. Yo creo que Twitch, que empezó en el 2014 y empezó, sobre todo, como una plataforma para gamers, para hacer streaming de los videojuegos, ha ido evolucionando y más que, digamos, que por un lado quiere crecer, pero por el otro quiere adaptarse a las nuevas tendencias. Y ellos, antes que nadie, seguramente con más elementos de juicio que nadie, vieron que había un nicho importante que aprovechar con el periodismo deportivo o simplemente con hablar de deporte, ¿no? Entonces, empezaron a desembarcar gente del deporte en Twitch. Y, bueno, pues conoceréis la mayoría las polémicas que ha habido por cuestiones de entrevistas de deportistas de altísimo nivel que han concedido a streamers, gente que normalmente, bueno, pues no atiende a periodistas y a medios tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a los deportistas a este vínculo con los streamers o con representantes de estos nuevos formatos y no con periodistas tradicionales? Bueno, he querido destacar que hay un tono, un tono de conversación y un clima dentro de la conversación que es muy del gusto del deportista. También el deportista, por el hecho de serlo, es alguien joven, de veintitantos, como mucho, treinta y pocos y hay un componente generacional, desde luego, porque piensan que estos formatos son propios de gente de esas generaciones. Y luego, no cabe duda que ellos consideran que ese tono te lleva a un entretenimiento, a un divertimento que siempre va a estar por encima y va a apartar cuestiones más trascendentales y que pueden ser conflictivas para ellos, para los deportistas. Esa comodidad y esa sensación de charla afable que he querido destacar aquí yo creo que también surge como consecuencia de algo que ha ocurrido especialmente en los últimos años y es que desde el periodismo se ha considerado casi de manera exclusiva una buena entrevista como una entrevista agresiva y punzante. Y bueno, pues quien haya más o menos empezado unos estudios de periodismo o haya tenido interés o curiosidad por saber lo que es el periodismo bueno, puede ser así una entrevista, pero no tiene por qué ser así. La gente más mayor recordará entrevistas de José María Íñigo, de Jesús Hermida bueno, no eran especialmente punzantes. Punzantes pues si era Mercedes Milá cuando empezó haciendo entrevistas o ahora hay una gran representante como Ana Pastor. Pero no tiene por qué ser así, es simplemente un estilo dentro de la entrevista. Es decir, yo puedo hacerle a un deportista una entrevista que yo creo que alcance más o menos mis objetivos en cuanto a desarrollo del contenido sin necesidad de ser agresivo o de incomodar al entrevistado. Y bueno, pues yo creo que se ha llevado al equívoco a mucha gente, ha faltado mucha pedagogía hacia el oyente, hacia el lector o el telespectador, el consumidor. Y esto es curioso, lo he querido destacar, por cierto las fotos totalmente aleatorias los políticos prefieren a periodistas más que a streamers. Alguno ha hecho algún coqueteo en los dos últimos años pero casi una cosa sui generis, simplemente un detalle. Pensando que con eso conquistan a los más jóvenes pero algo minoritario. Todavía los políticos piensan que la influencia está en los medios de comunicación. Yo creo que están ya parcialmente equivocados. Ya los medios de comunicación ni mucho menos condicionan o influyen o digamos que ya soportan grupos de presión como los que había antes. También dan por hecho que hay una mayor seriedad y que eso deja un pozo y una trascendencia más correspondiente a lo que es su labor o su cometido. Bueno, esto puede ser, puede ser. Pero este tercer punto que es el hecho de dirigirse a audiencias de mayor edad teóricamente ahora luego explicaremos que no es tanto así seguramente a esa gente de más edad le genera un mayor vínculo, un mayor compromiso. Es gente, la gente más mayor, se piensa, piensan los políticos, que es gente más politizada y que por tanto les va a llevar a lo que es su principal objetivo que es el voto. Yo eso también lo pondría en cuestión. Yo creo que hoy en día se pueden conseguir votos de muchas maneras, no solo en una entrevista o en una comparecencia en un medio de comunicación al uso. Últimamente hubo un caso de una reacción de mi compañero Juanma Castaño a la entrevista o al encuentro de Ibai con Messi cuando fue presentado con el Paris Saint-Germain pero se ha querido alimentar una supuesta batalla entre periodistas y streamers. Yo creo que es una batalla que antes de afrontarla es negativa para el periodismo. Van a perder seguro. Van a perder porque primero hay una ola de una corriente cool que es la de esta gente joven que además a cualquier receptor de cualquier edad les caen simpáticos. Yo tengo el gusto de conocer a Ibai Llanos, es que es un tío fuera de lo que es su actividad es un tío interesante y simpático. ¿Qué ocurre? Que el periodismo es víctima de décadas de mala praxis. Se ha confundido lo que es el periodismo. ¿Por qué? Buscando más audiencia, mejores réditos a nivel financiero. Gente que no estaba tan preparada ha adulterado el periodismo porque entre otras cosas esto puede sonar un poco raro pero gente que no sabía de verdad lo que era el periodismo ha tratado de ejercer el periodismo y lo ha hecho al no conocer los mandamientos porque el periodismo tiene sus tablas de Moisés. Bueno, pues lo ha hecho mal y el problema, primero era un peligro y acabó siendo un problema consolidado es que generaciones y generaciones, voy a hablar de España, de españoles, pues se han pensado ya que el periodismo es así como ellos lo han consumido. Y yo creo que no, que no es así. En muchos casos no tiene que ser así ni es así y en primero de periodismo te explican cómo es y no tiene mucho que ver con lo que se pone en práctica. Esa mala praxis ha hecho que se pierda influencia desde el periodismo. Dicen mis compañeros de más edad que todo esto empezó con José María García cuando acabó mal, tuvo problemas en su relación con la Quinta del Buitre cuando jugaban Michel, Martín Vázquez, Utragueño, Sanchís, Pardeza. Entonces el Real Madrid era un equipo que jugaba muy bien pero que a nivel europeo no consiguió grandes logros y estos jugadores que eran mediáticamente muy potentes en la época estábamos hablando de los finales de los 80 tenían grandes contratos ya para la época, ganaban mucho dinero y ellos no tenían por qué, digamos, ejercer un papel sumiso hacia un comunicador tan poderoso como era José María García. Entonces cuando a ellos no les interesaba no hablaban con José María García. Si decía José María García algo que ellos pensaban que no era correcto pues ellos decían ya no hablo para García. Y ahí yo creo que fue el inicio de la pérdida de influencia por mala praxis o por esas batallas en las que entraba el periodismo deportivo que sigue entrando todavía a veces pero antes ocurría más. Batallas absurdas por poder, por influencia y luego hay una cuestión desde la aparición de internet, redes sociales, una cuestión obvia. El periodismo difícilmente ya genera información. Todavía hay periodistas que siguen diciendo no, lo importante es encontrar la noticia, buscar la noticia. Cuando ha habido la polémica de Ibai Llanos, Juanma Castaño y todo esto había algún periodista muy reconocido que decía bueno, es que el periodismo ya solo es la noticia. Bueno, la noticia ya no la encuentra el periodista. La noticia ocurre en cualquier lugar y en cualquier lugar hay alguien con un teléfono que hace una foto, que graba un vídeo o que simplemente lo ve y se lo cuenta a cualquiera y eso ya circula por redes sociales. Por lo tanto, el periodismo hoy en día tiene que adaptarse y conocer su nuevo papel de distribuidor de la información. No solo distribuidor, digamos que es un solomillo la información muy grande y hay que dársela a un niño más pequeño. Bueno, hay que cortarlo en trocitos para que sea más asimilable hacia la audiencia. Y luego el análisis, por supuesto que se le presupone la capacidad de análisis de separar lo importante de lo no importante al periodista. Esto me llama la atención. Hay muchos tópicos falsos. Lo de YouTube y Twitch son para adolescentes. Mucha gente de más de 30, de 40 años dice es que me da pereza entrar ahí, es que no me cuentan nada interesante, esto que ven mis hijos. Bueno, yo creo que es un... Y se va a demostrar además dentro de poco, es un falso tópico. Yo creo que cada vez hay más gente de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y tantos viendo YouTube, viendo Twitch, están cambiando las costumbres audiovisuales del consumidor. Y luego también, del otro lado, creo que aunque no lo reconozcan en público porque está mal entre la gente de su generación, los jóvenes conocen perfectamente lo que es un medio de comunicación tradicional, lo que se hace en las televisiones, en las radios, les puede gustar más o menos, lo consumen poco, así que mucho no les gusta y yo no les echaría la culpa a ellos, se la echaría a los medios de comunicación que, digamos, están desatendiendo esas nuevas inquietudes de consumidor. Lo que sí es verdad es que son nuevos formatos, nuevas maneras de comunicar, pero intrínsecamente no hay una nueva manera de comunicación. Yo aquí seguramente debatiría con muchos jóvenes o muchos streamers porque me he dado cuenta que en todos los coqueteos de los streamers en medios de comunicación, que hay varios, y por cierto hay alguno muy poderoso que no quiere ya aparecer más en medios de comunicación, no lo necesitan a nivel profesional, pero no quieren porque ya el espectador o el oyente establece casi involuntariamente una comparación con lo que él ya ha vivido, con lo que él ya ha conocido y seguramente no hay tanta. Es decir, gente que parece una máquina de comunicar en estos formatos, le pones a hacer un partido de cualquier deporte o hacer una retransmisión, no sé, de un mundial de globos o tal. Y si lo analizas fríamente y de manera pormenorizada, no hay tantas diferencias en lo que es el puro ejercicio de la narración, de contar lo que está pasando. Hay gente buena y gente mala, como lo hay en periodismo. Y, por supuesto, aparte de la salida profesional, pues hay otras motivaciones para el periodista. Para el periodista que de repente la precariedad ve como que se le va acabando su manera de desarrollarse en el mundo profesional tradicional y es verdad que Twitch, por ejemplo, te da mucha independencia, tú tienes tu canal, te montas en tu despacho, en tu habitación, en cualquier rincón de tu casa, tu estudio de Twitch con unos LEDs, con un PC con dos pantallas y estás emitiendo ya. Y ya depende solamente de tu capacidad. Esto en la práctica es así. No hay jefes, no hay vetos. Yo siempre digo que he sido un privilegiado, que no me he encontrado con tantos vetos, pero soy consciente de que los ha habido. Mucha gente de mi generación me los ha ido contando. No hables de esto, trata de hablar de esto, sé generoso con esto, trata de atacar a esto otro. Bueno, aquí en Twitch no hay un contenido obligado. Tú puedes hablar de lo que quieras y como quieras y la audiencia te lo va a agradecer o no y tú lo vas a reconocer en función de seguidores, suscriptores y visualizaciones. Y ahora mismo se abre una opción de progresión. Yo ahora mismo he tenido muchas intervenciones en el canal de Colgados del Aro, he invitado en muchos canales, me han hecho entrevistas, he participado ayer mismo, estuve en una con Nico Abad, pero yo todavía quiero desde fuera mirar hacia dónde va esto, porque creo que todavía no se conoce. El bagaje de Twitch, desde el punto de vista de cómo yo entiendo la comunicación, está por decidir, está por confirmar y por avalar. Por lo menos ofrece una perspectiva curiosa, interesante, y quién sabe, a lo mejor acaba destruyendo. Sabemos que el periodismo de papel está a punto de desaparecer. Hace poco decían que año y medio, dos años le daban a algunos profesionales de toda la vida al periodismo de papel, pero quizás la televisión tal y como la conocemos está en peligro con un formato como este, donde puede haber una diversidad tremenda de gente, de temas y de formas de comunicar. Aquí, bueno, pues he puesto una lista de gente que no es de deporte, Facu Díaz, Ángel Martín, de ser lo que hicisteis, que empezó con sus informativos breves por las mañanas y al final encontró un acuerdo con Amazon para, bueno, pues a través de Twitch poder abrir su canal y, bueno, estar más tiempo. Emilio Domènech, desde Estados Unidos, que es corresponsal de La Sexta, pero tiene su canal de Twitch. Y luego gente del deporte, gente variopinta, muy diferente, muy diversa. Que han ido empezando y la verdad es que todos con cierto éxito. Siro López, Mr. Chip, Gerard Romero, Rubén Martín, Javier Ares, Nico Abad. Me llama la atención lo que ha hecho Nico Abad. Nico Abad vio esto, en vez de ir a por visualizaciones desde el principio, que es lo que le pide el cuerpo a cualquier comunicador, él pensó que había un espacio, un nicho en deportes minoritarios. Y luego la publicidad es muy importante también, o lo va a ser en Twitch. Por lo tanto, él habla de deportes, deportes de invierno, deportes de motor, deportes marítimos. Tiene pocas visualizaciones, pero tiene un abanico muy amplio de temas a tratar. Aquí el problema es cuando te ves o te impones la obligación de hablar 50 horas a la semana de lo mismo. Entonces, es muy difícil, os lo digo, es muy difícil. Yo que he estado 31 años como periodista, pero 26 de ellos haciendo partidos de NBA de madrugada, partidos de dos horas y media, tres horas, es muy difícil hablar tanto tiempo de lo mismo con cierto pozo de contenido diciendo cosas interesantes. Es muy complicado. Y luego quiero dejar un detalle, un detalle que me ha llamado la atención con lo que ha pasado últimamente. Y es Gerard Piqué, que ya es un empresario de estos nuevos formatos. Hace no tanto, hace tres años, dentro de lo que eran sus quejas del trato que le daba el periodismo deportivo a los deportistas, y especialmente a los futbolistas, él llegó a un acuerdo con un proyecto que ya había desde Estados Unidos, Players Tribune, que más o menos consistía en que los propios deportistas generaban sus contenidos, se entrevistaban a sí mismos y, según Gerard Piqué, de esa manera apartaba al periodismo adulterado que no decía más que mentiras y que caricaturizaba a los deportistas. Él, además, fue al MIT, a Massachusetts, a formarse, hizo un máster. Bueno, pues tres años después ha montado con bastante éxito, creo que tuvieron 600.000 espectadores de audiencia, un mundial de globos, que es el típico juego que hacíamos de niños de que no se caiga el globo, pues han hecho un mundial con Ibai, por supuesto, y él llamó para la retransmisión a toda esa gente de la que desconfiaba y que le llevó a aquella aventura con Players Tribune. Cristóbal Soria, Alfredo Duro, Rafa Guerrero del Chiringuito, estuvieron de manera muy activa participando en esa retransmisión apadrinada por Piqué. Tan solo, bueno, pues aclarar que ya van a participar en las subastas de compras de derechos. Ya se quedó la empresa de Gerard Piqué los derechos de la liga francesa de fútbol y de momento los mantiene. Ha vendido algún partido suelto, pero... Y dentro de la profesión se entiende que van a seguir cada vez más adquiriendo derechos deportivos, lo cual, bueno, pues no deja de ser un problema y una amenaza tremenda para las televisiones, incluso las televisiones de pago. No sé si me he alargado mucho, pero más o menos esto es lo que os quería contar. Os agradezco la atención y nada, para mí es un placer estar aquí sabiendo además que toda la recaudación va para los afectados de La Palma. Muchísimas gracias. ¿Hay opción a preguntas? ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Te lo digo por las preguntas off topic, que te suelen hacer que... Que me parece muy interesante cuando te las hacen en... No sé, por ejemplo, en las intervenciones que tienes en el larguero. Me parece muy inteligente el que la gente que te pueda preguntar pues pueda mezclar esas preguntas porque digamos que acercan un poco más la comunicación a las personas, acercan un poco más a la figura del periodista que a veces parece intocable o que está fuera de tu alcance y que yo creo que es lo que están logrando los streamers. Pero ahora mi pregunta era la siguiente. ¿No crees que con esta proliferación que hay ahora de lo que estabas hablando, de nuevos medios de comunicación, las redes sociales y demás, se corre el peligro de que esa comunicación la ejerzan personas digamos que no tienen esa preparación, que no han realizado esa carrera periodística y por lo tanto digamos la mala información o la información que no está verificada. Yo sé que hoy en día en un medio de comunicación tampoco es que haya mucho tiempo para verificar la información, pero ¿no crees que se corre un peligro de que la información que nos llegue no sea realmente la correcta, que se supone que ustedes son los encargados de verificarla, ¿no? Por ejemplo, yo sigo muchísimo el caso de Kyrie Irving con el tema de la dichosa vacuna y claro, puedes leer un montón de cosas que al final él no ha dicho, ¿no? Por ejemplo, lo que era algo de que los negros y demás y él, según él dijo después, no tenía nada que ver, simplemente le dio el ok y por eso se sacaron una serie de noticias entonces, eso nos puede al final infectar de las noticias que no son las correctas. Entonces, ese es el miedo mío, ¿no? Sí, mira, es un tema muy complejo. Yo creo que la profesión ha estado denostada desde dentro y desde fuera desde hace mucho. Es decir, es una guerra de la que se están perdiendo batallas desde hace mucho tiempo. Desde los propios periodistas en ejercicio se hablaba muy mal desde que yo empecé de lo que era el paso por la universidad. Los propios periodistas decían, ahí no se aprende nada, es tiempo perdido, donde se aprende es en la calle o en una redacción. Todo esto ha perjudicado mucho, ha hecho mucho daño, ¿no? Porque yo creo que hay que seguir diferenciando lo que es mero entretenimiento que ahora los jóvenes, yo creo que los mayores tenemos que hacer un ejercicio por entender a los más jóvenes. Esta semana he visto una película que ha sido creo que la última que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera, una película danesa que se llama Otra Ronda. Y la película empieza con un tema que se llama What a Life. La película está en Movistar, no es promoción, pero bueno, está ahí. Y entonces yo la vi subtitulada y según suena la canción con la que arranca la película te subtitulan la canción, ¿no? Y la canción, os lo recomiendo, What a Life explica perfectamente lo que es el sentir y lo que vive la gente joven ahora mismo. La gente joven, la generación de chicos y chicas jóvenes no tienen demasiados horizontes. Los mayores se los hemos borrado todos, se los hemos derribado. Por lo tanto, ellos se conforman con el día a día. Es decir, la planificación está fuera de su costumbre. Entonces, es gente que solo su única inquietud es el entretenimiento ahora, aquí, ahora, hoy. Por eso no tienen una inquietud de buscar lo que tú decías, ¿no? Diferentes versiones, encontrar la verdad. Van huyendo un poco de eso porque en muchas ocasiones se les ha engañado, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que sí, que todavía el periodismo, el periodista, por así decir, de toda la vida, académico, sirve para, digamos, apartar la paja y darte, bueno, pues la esencia de las cosas, ¿no? Y contarte de verdad. Pero es que desde los medios de comunicación tradicionales tampoco se hace eso. Y simplemente por acabar con esto, creo que hay que buscar el equilibrio entre lo que es, con lo que has empezado, ¿no? Con la tortilla, eso, lo que es una chanza, un chascarrillo, un entretenimiento y lo que es el ejercicio del periodismo. No son para nada incompatibles. De hecho, muchas veces ese entretenimiento te tiene que servir en el periodismo para mantener la atención, para desahogar un poco cuando se está haciendo demasiado complejo, ¿no? Y muy espeso. Pero tampoco lo que podemos hacer es obviar, tirar el periodismo y quedarnos simplemente con la anécdota, ¿no? Nosotros en la NBA no nos quedó más remedio que utilizar eso casi de manera improvisada porque eran partidos muy largos y teníamos que ocupar de madrugada tiempo y tiempo sin juego y tratando de mantener la atención de la gente, ¿no? Y yo creo que por ahí puede estar la solución, el secreto. Gracias, Antony. No sé si hay más preguntas, ¿sí? ¿Qué tal, Antony? Buenas tardes. Hola. Quería saber, como por ejemplo gente como Ciro López, periodistas de raza de toda la vida que se han adaptado al tema de Twitch, quería saber, por ejemplo, tu opinión si crees que nos hemos perdido con el desgraciado fallecimiento de Andrés Montes, un periodista que se podía haber reconvertido en ese sentido o no. Sí, mira, yo en cuanto empezó, bueno, no cuando empezó, cuando empezamos a ver que entraba en nuestras vidas YouTube, yo enseguida me di cuenta porque él, es que él era un YouTuber antes de YouTube. Hubiera sido una bomba, una bomba. yo creo, no creo que me influya al tenerlo idealizado porque fue mi amigo y mi compañero mucho tiempo, pero creo que grandes estrellas de la comunicación de los últimos años no llegan al nivel que él tenía. En cuanto a capacidad comunicativa, registros, la voz, imaginación, hubiera sido tremendo. Pero curiosamente, él fallece en 2009 y yo recuerdo que yo me abrí mi cuenta de Twitter en abril del 2009, él falleció en octubre y yo le conté, me ha abierto Twitter y él no le prestaba ninguna atención, o sea, ni le interesaba. y no sé si a lo mejor se hubiera echado para atrás un poco al ver que todo el mundo entraba en eso porque a él le gustaba vivir al margen de las modas y de las corrientes mayoritarias, pero pero sí, hubiera sido, bueno, era el mejor en eso, sin duda. Tenía todas las condiciones al máximo nivel. Gracias. Pues muchísimas gracias Anthony Daimiel. Hasta aquí la intervención. Muy interesante el debate de Twitch. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que vaya muy bien. Chao.